Un cordial saludo. Agradezco a ámbito jurídico la invitación para compartir algunas ideas y reflexiones con ocasión de los cinco años de vigencia de la ley 1761 de 2015 que consagró al delito de feminicidio como un tipo penal autónomo y diferenciado. Es importante precisar que las consideraciones que realizaré muy probablemente dejarán algunos aristas importantes del debate por fuera, dadas las limitaciones del tiempo, así como tampoco será posible formular una estrategia, una respuesta que a manera de fórmula mágica pueda contrarrestar de manera eficiente el fenómeno. Simplemente me permito compartir algunas de estas reflexiones suscitadas en contextos académicos y adicionalmente en el ejercicio profesional a partir de la verificación de muchas dificultades que se han generado con ocasión de un tipo penal que no termina por responder de manera eficiente a la problemática que pretendió regular. En ese sentido tenemos clarísimo que cuando estamos hablando del feminicidio como un tipo penal diferenciado, básicamente estamos hablando de una respuesta y una toma de postura por parte del Estado que asume al derecho penal como una herramienta idónea para contrarrestar un fenómeno social y enviar un determinado mensaje. De ahí que podamos ver que distintas legislaciones han apelado también al uso del derecho penal pero de distinta manera. Algunos agravando los tipos penales neutros, otros creando figuras autónomas sin incremento a estos tipos penales neutros y otros como en el caso colombiano con ocasión de la ley que estamos revisando a través de la creación de un tipo penal autónomo que adicionalmente elevó la pena. Todas estas medidas continúan siendo analizadas según su eficacia porque además se asientan en las reflexiones que corresponden a pensar si el derecho penal realmente cumple con ese fin preventivo o qué haría que realmente la norma penal fuera lo suficientemente eficaz desde el punto de vista instrumental para lograr condicionar la conducta del ciudadano al que se dirige. A juzgar por las estadísticas que se han venido publicando que además también representan una problemática por no acoger la totalidad de los fenómenos y teniendo en cuenta también los contextos de pandemia que hemos tenido que sufrir, que elevó significativamente los escenarios de violencia, podríamos decir que la norma no ha cumplido ese propósito. Adicionalmente, como argumentos a favor, se suele señalar que la tipificación diferenciada permite enviar un mensaje, comunica un mensaje mucho más claro a la ciudadanía sobre la importancia de reflexionar sobre las conductas de violencia contra la mujer, permite caracterizar mejor el fenómeno, permite un mensaje mejor acceso a la administración de justicia, ya que la nominalización garantiza que podamos tener un consenso sobre lo que estamos discutiendo cuando hablamos de una conducta como feminicidio. Sin embargo, también la claridad de las normas va en perjuicio de esa pretensión y en ese sentido muchos son los desafíos que tenemos que cumplir para que este propósito se logre. Pese a estos, digamos, argumentos que establecen escenarios a favor y en contra, lo cierto es que una reflexión continúa siendo clara. Si el derecho penal por la vía de creación de tipos penales diferenciados y el incremento de las penas realmente logra el efecto de buscar una solución o contribuir a la solución de estos problemas sociales, cuando realmente se ha visto que lo que puede realmente incidir efectivamente en la conducta de quienes son propensos a delinquir es precisamente la eficacia en las labores de investigación, de judicialización y de sanción, aspectos que nosotros en los tipos penales en general no hemos podido llegar a unos óptimos razonables y por tanto es predecible que en la creación de estos tipos penales nuevos que ameritan esfuerzos adicionales, estas circunstancias no se cumplan. Para que efectivamente la conducta de feminicidio pudiera tener el impacto que se requiere, no solamente se puede esperar que la creación de un tipo penal diferenciado junto con el incremento de las penas pudiera ser suficiente, sino se requiere un esfuerzo mancomunado que permita que estas labores de investigación, judicialización, alcancen óptimos razonables, unida a una formación adecuada de los funcionarios judiciales, una pedagogía a la sociedad civil, unos mecanismos de reacción temprana hacia los escenarios de violencia que permitieran que precisamente la reacción del derecho penal fuera la última vía porque hemos protegido adecuadamente el bien jurídico antes de haber sido lesionado con tal gravosidad. Si nosotros también nos esforzamos en generar estos escenarios de pedagogía hacia la sociedad civil, hacia la configuración de un modelo de ciudadano respetuoso de la alteridad y defensor de la vida, garantizaríamos que el respeto de los derechos de los ciudadanos fuera una realidad. En ese sentido, también es claro que otra de las argumentaciones en favor de la creación de tipos penales diferenciados corresponde, por ejemplo, en el caso de las mujeres, al desarrollo de lo que se ha denominado acciones afirmativas. Y es allí también donde la pregunta surgiría si se trata de una acción afirmativa dirigida a tratar de, por el momento histórico, eliminar estos contextos de desigualdad y estas relaciones de asimetría que van aparejadas y van precisamente detrás de los escenarios de violencia, entenderíamos que estamos asumiendo el compromiso de que se trata de medidas de carácter temporal, de tal suerte que el esfuerzo tiene que estar orientado a que la política pública realmente garantice el respeto a los derechos de las mujeres para que estos tipos penales diferenciados tuvieran que desaparecer y pudiéramos centrarnos más bien en una norma tan básica y elemental como es el respeto a la vida de todos los ciudadanos con independencia del género, del sexo y de cualquier tipo de aspecto que pudiera llevar a una discriminación y una valoración diferenciada de cuál es el principio que queremos proteger. Muchas gracias. Gracias.